El próximo jueves iniciarán los trabajos en conferencia para expedir el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La diputada Leida Alavés Ruiz, quien encabeza el Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, informó que se llevarán a cabo mesas de trabajo en conferencia con el Senado de la República para agilizar la ruta legislativa del nuevo Código. Durante la reunión, legisladoras y legisladores pidieron no excluir a la Comisión de Justicia, quien es el órgano a quien le corresponde dictaminar la nueva normatividad. En reunión a distancia, diputadas y diputados de la Comisión de Vivienda avalaron un dictamen que reforma el artículo 87 de la ley de este ramo para garantizar el derecho a la vivienda de personas víctimas de desplazamiento forzado. Estos cambios legales aprobados por 27 votos a favor también benefician a migrantes mexicanos en retorno. El Congreso de Estados Unidos llevó a cabo recientemente su primera audiencia sobre objetos voladores no identificados en medio siglo. Sin embargo, el gobierno aún no confirma la existencia de vida extraterrestre. En testimonios ante una subcomisión de inteligencia de la Cámara de Representantes, funcionarios del Pentágono no revelaron información adicional sobre su investigación en curso de cientos de avistamientos inexplicables en el cielo, pero informaron que han seleccionado a un director para un nuevo grupo de trabajo encargado de coordinar las labores de recolección de datos sobre lo que el gobierno describe de manera oficial como fenómenos aéreos no identificados. Legisladores de ambos partidos aseguran que los ovnis son un tema de seguridad nacional. Informativo Parlamento, Carolina Herrera.